Acá en Múnich, en el Allianz Arena, todo listo mientras los aficionados vuelven a sus sitios originales. Coman, recibe y toca de nuevo. ¡Y ahí está! ¡Pega en el travesado y va adentro! ¡Mira Marito como vuela la pelota! ¡Pega con una fuerza espectacular! ¡Impresionante la parte inferior del travesado! ¡Un poco más y se va por arriba!